hola chicos estamos haciendo un nuevo video y hoy voy a armar un lego de Fortnite y esto no sabe el nombre es que no puedo ver Fortnite esta ahi y este esto es de lego de Fortnite que lo hice hasta ahorita pero no pude hacer el video pero pues el video como quedo y lo voy a hacer otra vez armandolo pero tranquilos lo voy a hacer otra vez pero para que no se pongan tan bravos lo voy a decir armando carro amigos bueno pues vamos a comenzar Cristal tiene cintas recuerden mis gameplays de armando carro recuerden eso voy a subir siguiendo videos que se van a llamar armando carro pero ustedes no tendrán hay un video que se llama hola la ola de los mares cierto no va a ser hola de salud no va a ser hola de salud pero un video que no hice con mi prima mi ya estoy muy fan bueno tiene que ver esos videos para realizar ahí están ¿Estás armando el otro? si para con un video ay cerdo Esa no importa, pero bueno, sigamos. Voy a buscar unas tijeras. Esperenme. Estas son. No se me cayó, no se me cayó, no se me cayó, no se me cayó, ya me trajo la plata, pues no quise hacer el video, pues lo voy a hacer. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? Uno por su labrima. Ganen las piezas. Es de Fornit y la skin es un... Es un Noob. Por lo que pueden ver, acá dice lo que es Noob. Ella es Noob. Y acá está la espada que vamos a hacer. Esa espada, acá, contiene las piezas y tiene las instrucciones. Por eso es que no la voy a botar en este mismo instante. Es que por eso tiene acá lo que está por allá. No, no sé. Pues tengo que... Aquí tenemos las tijeras. No tenemos que otra vez ir por ellas. Uy, espérense. Que esto está fuerte. Sí, lo que les digo. Uy, ya salió la pieza. Ya salieron dos mil. Vamos a comenzar con el hermanito. O con la señora. Si ustedes juegan Fornite. Mi hermano juega Fornite y es Matex 2006-12. Lo que es así. Y lo pueden estar invitando. Aunque no me hagan el lado. Hay uno que es Ceref. Uno, dos, tres. Y... Y lo pueden invitar. Lo invitan. Y ahora también fue. Y yo no puedo jugar. Bueno, pues... Oh, por Dios. Ahorítica solo jugó una partidita. Una partida. Oigan. Si ustedes saben escribir comentarios. Escríbanme los comentarios. Hay que contar. ¿Qué? ¿Cómo es que se escriben comentarios? Porque yo no sé. Y claro, escríbanme los comentarios a youtuber. A youtuber. No a mí, claro. Pues eso es. Haga tanto. ¿Cómo me voy a escribir yo? Eh... Cristóbal, Cristóbal. Haz más vídeos. Y yo como que... ¿Por qué me escribí yo mismo a mí? No, nunca lo voy a hacer. Sería así. Bueno, ya lo tenemos. Está calva. Hola, amiguitos. Estoy calvo. Calva ahí. No, no. Acá le traemos un pelito. Que solo le vamos a poner. Tres, dos, uno. Cheque. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Les voy a hacer un nuevo vídeo. Y yo les voy a atacar con una pistola que... Dos pistolas que ya voy a sacar. Uy, que se sacan. Ya, ahí está bien. Uy, que se me destruyó. Bueno, amiguitos. Vamos a intentar... Vamos a poner la arma sacada. A ponérsela. Y... Pa, pa, pa. Hasta la vista. Oye, vamos a ir comenzando armándoles... Este... Pa... Listo. Primer paso. Necesitamos hacer chocolate. Como... Bueno, tenemos que ponerle... Esto. Segundo paso. Poner. Esto. Aquí. Tercer paso. Bueno, bueno, bueno. Ah. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que toca hacer así que quede mal, pero... No. Este conchito es ya raro lo que no se tenía. Ya viene la... La sala. Ya. Es que no cae bien. Ya tenemos la primer arma. Vamos a ir con la otra. Uy. YS2. Tercera. Acá se les ve. Acá están los audífonos. Estos audífonos son delicatísimos. Son dos partecitas. Mira, estas dos partecitas. Uy. Esta. 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 Y esta. No se ve. Los dos. Bueno, pues aquí... Vamos a ir. Bueno. Acá decía que tenía un cofre incluido. ¿Se lo ven? ¿Se está acá? Hay un... Ahí es donde sacó estas armas. ¡Armas! ¡Prrr! Y cuarto. Tercero. El vaso, sí. Ay, no. Esto es así. Como que yo lo iba a poner para allá. Uy, no, es que esto va a ir... ¡Ay, qué! Esto ya lo tengo bien. Uy, ahora esto es una lanzadera con arras. Es que yo... Cuarto paso. Nada más. Atacar. ¿Dónde tienes? Cuarto paso, ponértelo. No sé, no hay ningún cuarto paso. No veo ninguno. Eh, consiguió el estado. ¡Ataque! Ahora se aplicó. ¡Derrumbados! Bueno, pero es que sí que... Sí que esto sale más bien. Bueno, y ya no tenemos que hacer, ¿no? Acá te inventas esto. Te lo pones aquí. fin de lego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Fornite! Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Picaso después! ¡Hasta la próxima! Un disparo para él después. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!